Tenemos información al instante, se ha registrado un incidente en una ruta principal. Verifique usted los daños provocados en el kilómetro 146 de la ruta CA14. Ya las autoridades de tránsito están en el lugar brindando detalles y brindando un servicio también para la regulación. Según las versiones, pues ya están paramédicos en este lugar, tomando en cuenta que el vehículo derrapó y colisionó contra un paredón. La persona, el tripulante, pues resulta gravemente herido. Ya las unidades de socorro lo han trasladado al Hospital Nacional de Salamá. Ya se ha confirmado entonces que el conductor perdió el control y terminó en un paredón. Este es el momento en el que las unidades de emergencia lo trasladan. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, se recupera en un centro asistencial. El vehículo quedó prácticamente abandonado en el kilómetro antes mencionado, en el 146 de la ruta CA14, porque el conductor se fue a recibir una asistencia prehospitalaria. Además, ya han coordinado a los familiares a una grúa también para poder movilizar el pesado vehículo. Así mismo se reportan algunas complicaciones vehiculares, tomando en cuenta que algunas personas se detienen a verificar qué es lo que ocurre, a tomar fotografías, a compartir algunos videos en este lugar. El llamado tan importante para que usted, amigo televidente, no lo haga, para que usted no afecte a otros vehículos, a otros conductores por esta situación. Información que está en desarrollo, que se registró hace algunos instantes. Probablemente problemas mecánicos, la falta de frenos habría dejado este incidente.